Hola, ¿cómo están? Bueno, quisiera agradecerle a Alejandro Tiratel la posibilidad que nos da de poder presentarles a ustedes esta versión del 24 aniversario de la Escuela Técnica. En este caso en especial lo vamos a desarrollar en Pinamar. Realmente estamos trabajando muchísimo en ello. Tenemos, como les decía recién, 24 años, de los cuales siempre hemos hecho nuestro torneo aniversario dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires el conurbano. Y en este caso en especial, gracias a la colaboración del sabonín Leonardo Negrón, que vive en Pinamar, que bueno, era de aquí de Buenos Aires, pero él se trasladó con su familia hace varios años a Pinamar. Es una persona que trabaja muchísimo allá. Nos ofreció la posibilidad de hacer este 24 aniversario en Pinamar. En principio, como todas las cosas, cuesta decidirse, porque sabemos que hay que trasladarse, porque sabemos que hay que trabajar, sabemos un poco la distancia, aunque no sea mucha, es una distancia que hoy se considera. Y bueno, no decidimos. Realmente estamos muy contentos porque hemos recibido de allí, de la zona de Pinamar, una adhesión muy, muy importante de toda la colectividad, de toda la gente, realmente de la municipalidad, los cuales nos presentaron, nos dieron la posibilidad de hacerlo en el estadio municipal, con la colaboración de todos los comerciantes, los hoteles. Realmente encontramos en Pinamar un montón de gente con muchísimas ganas de poder crecer, trabajar, de poder brindarnos a nosotros realmente un lugar muy, muy lindo, donde podemos hospedarnos, donde podemos pasar realmente un fin de semana agradable. Todo esto lo ha gestionado, como le decía Leonardo Negrón, que es un muchacho que trabaja mucho allí con su familia, que tiene su escuela ya formada en Pinamar, que es como sede de escuela técnica. Y encontramos allí, como le decía recién, la idea de pasar un fin de semana en familia y que el verdadero objetivo del viaje sea el torneo. O sea, la idea es que como torneo tenemos la posibilidad de viajar y muchísima gente, inclusive chicos que todavía no conocen el mar, tengan la posibilidad de acercarse y pasar un lindo fin de semana. No solamente vamos a tener el torneo, sino vamos a tener también una cena aniversario, en la cual vamos a agasajar a todos los instructores, a toda la gente que se acerque, una cena con show, baile y bueno, que realmente, como decíamos, un torneo que una a la familia, un torneo que nos sirva a nosotros con la posibilidad de tener como excusa el viaje y brindar de esta manera la conjunción entre la escuela, la escuela de arte marcial, la escuela de taekwondo, que es uno de los bastiones que tenemos hoy para poder acercarse, que la gente se acerque, que pueda vivir plenamente momentos diferentes en los cuales podamos disfrutar en familia lo que es el taekwondo, el torneo y la posibilidad de conocer el mar, los que no lo conocen, brindarlo, bueno, un momento realmente muy agradable. Esto va a ser el 19 de septiembre en Pinamar, están invitadas todas las escuelas de taekwondo y TF, tenemos ya la adhesión de muchas escuelas, inclusive gente de Córdoba, de Santa Fe, de varias provincias que van a venir, toda la costa se está acercando, Leonardo habló con todos los medios, bueno, ellos van a estar ahí también presentes. Bueno, como siempre ustedes están acostumbrados a que nosotros trabajemos con todo, vamos a meter toda la energía para que esto realmente sea un torneo lindo, agradable y que pasemos un momento muy, muy agradable. Así que les agradezco muchísimo la posibilidad, vuelvo a insistir, agradecerle a Alejandro la posibilidad que tengo de poder comunicarme a través de las cámaras con ustedes. Muchas gracias.